Como andás joven, me alegro muchísimo del arte, que hace mucho que no te veía, ¿todo bien? Bueno, imaginate, después de tanto tiempo con la pandemia, después de lo que pasó con el pobre de Prinche, ha sido para nosotros otro reencuentro histórico, podríamos decir, porque creo que la única parte que nos juntamos a solo de Charrúa acá, en el lugar de siempre, es una casa que, bueno, que nos reúne a todos, imaginate, mucha alegría, a todos bien, y bueno, compartir un rato, un rato, se llenando, el mejor de todos, compartiendo y estando todos acá, todos unidos, como siempre. Yo de Sullivan, Balotten, Centro de Córdoba, en el fútbol, en el fútbol Rosarino, aparte, gran delantero, picante, buen derecho, goleador también, y bueno, tuve el gusto de compartir pancha con vos. Carufo Ocampo, es el mentor de todas estas reuniones de los exjugadores de Centro de Córdoba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contame tus sensaciones, mucha gente que por ahí hace mucha que no la ve. Mirá, buenas noches, ante todo, la verdad que estoy muy emocionado y muy contento de la gente que ha venido, la verdad, hay gente que no estaba, o sea, no pudimos ubicarla y están aquí, están aquí. Eso es para que vean que esta pandemia no nos va a parar, que la mitad, o sea, los años transcurridos en una cancha, en un vestuario, siguen estando a pesar de esta pandemia que nos están tocando. Marito Escobar, un amigo de la vida, Bernardo, grandeza de la vida, este recuerdo y estas emociones me los llevo al cielo. Así que, profe, esto es para pasar la pandemia, una sorpresa muy plata para mí, siempre, siempre que lo veo, de acuerdo, que yo, por ejemplo, de helados y no se quiso, ya. Oye, no me quiso, ya, voy a interés, pero bueno. Realmente, una vez de ellas, estar con todos los jugadores que uno conoció de joven y la vida fue creciente, la verdad, emocionante, lindo, va a ser una fiesta linda, que garupa, campo, siempre, garupa, siempre, siempre, siempre. Saludos a la gente de Pasión de Rosalina, que es uno de los mejores propios. Esta es la fiesta de los charrúas, y quién más charrúas de Quinto Pato, ¿seguardo o Quinto Pato? Quinto Pato. Ahí está, ahí está. Es realmente una alegría. Lo mejor es vos. A Leli Aquino, uno de los más, chas, chas, ahí ahí. Mirá, señora. Vamos. A todos, a gente de Pasión de Rosalina, un abrazo de gol mío, gigante, lo aprecio mucho. Hace mucho que no estamos recordando, pero le deseo mucha felicidad. El contorno con todos ustedes, la verdad que es muy lindo, es emocionante. A esta linda, yo estoy pisando los 71 y ya la vengo. Pero bueno, como yo no vamos a demandar una celana, no da miedo de Pasión. Bueno, la verdad es que lo lindo que tiene el churro, a la mitad de aunque curva en un cuadro lindito, a la mitad de que te dejan, y cualquiera, un año me volvía rompiendo, y basta buenos momentos.